Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos en Entrevista a Venevisión conversando con Gen Ramos Ayub, Secretario General de Acción Democrática. Y hablando un poco de cuál fue el rol del Partido Acción Democrática en las elecciones presidenciales, usted hacía unos señalamientos de que ADE fue maltratada. ¿En qué consistieron esos maltratos? Bueno, yo no lo he dicho expresamente así, pero hay cosas que se percibieron durante toda la campaña que realmente desajustes propios en algunos estados, en algunos sectores, no se le daba a todas las organizaciones un trato igual o respetuoso, paritario. Pero por encima de todas esas cosas nosotros constituimos para facilitar el trabajo de nuestra gente, más allá de las estructuras formales del comando de campaña, comandos de ADECOS con la candidatura de Enrique Capriles en todos los sectores sindical, agrario, juvenil, de educación, de profesionales y técnicos, de asuntos municipales, de acción comunal, de cultura, etc. Pero además de eso en todos los estados y municipios. Eso fue una manera de sortear las dificultades que tuvimos en algunos sitios, porque lamentablemente a veces en la campaña se produce eso mismo que decía la canción, ni contigo ni sin ti. ¿Y cómo hacer para sumar en política? Realmente hicimos un buen trabajo y creo que al final dimos una aportación muy importante a la campaña. Ahora, ya eso es pasado, vamos ahora a lo que es el 16 de diciembre. ¿Cómo llegar al 16 de diciembre sin pensar en los resultados del 7 de octubre? Bueno, mira, la verdad es que sería una impostura decir que las elecciones presidenciales no tienen una incidencia o una repercusión en las elecciones de gobernadores. Incluso lo tienen hasta desde el punto de vista anímico. Yo he visto mucha gente, y esta es una advertencia que yo le quisiera hacer a todo el mundo, que piensan que castigar a la oposición, bueno, yo no voto porque me robaron o me engañaron o no me defendieron mi sufragio, etc. Si esa conseja cunde en el sector oposicionista, pues simplemente vamos a ver mermada considerablemente nuestra votación y así perdidos algunos espacios que ya tenemos o eventualmente perdida la posibilidad de conquistar nuevos espacios. Hay que ir a votar y tenemos que votar para sostener y para aumentar. Ahora, pero más allá de eso, tenemos la experiencia de los últimos procesos, dónde acertamos, dónde nos equivocamos, cuáles fueron nuestras fallas, qué debemos repetir y qué debemos evitar, porque al fin y al cabo, en la actividad política, como toda actividad humana donde rige el principio, el ensayo y el error, es lógico que repitamos las experiencias positivas y evitemos incurrir en nuevos errores para poder ganar. El partido COPEI fue ayer al Tribunal Supremo de Justicia a impugnar algunas migraciones de candidatos. ¿Cuál es el respaldo que le va a dar Acción Democrática a esta medida? Absolutamente, porque es una acción totalmente pertinente, independientemente de cuál sea el resultado de esa gestión, pero las migraciones y los cambios de residencia y los cambios para votar de algunos candidatos, concretamente, por ejemplo, para citar algunos, de Tarela Isami, candidato a la gobernación de Aragua, de Aristóbulo Isturi, candidato a la gobernación de Anzuategui, de Bielma Mora, candidato a Altáchira, y el señor Rodríguez Chacín Enguárico, fueron cambios de jurisdicción electoral hechos fuera del lapso permitido por la ley, porque el registro se cierra en determinado momento para poder ser depurado. Cualquier cambio o cualquier inscripción que se haga fuera de ese lapso es absolutamente ilegal, irrita y por eso mismo, censurable. Nos llegan preguntas de la audiencia, por ejemplo, José Ángeles Jiménez desde Guatire pregunta, ¿qué opina usted acerca de la imposición de Capriles como candidato para Miranda y el irrespeto a los que votaron por Ocaris? Bueno, hay algunos que efectivamente se han quejado de que si hubo unas primarias y ganó Ocaris, el cambio significa un irrespeto, por lo menos una inobservancia de la conducta de los electores. Bueno, visto desde ese punto de vista, pero visto desde otro punto de vista, si Capriles ejercía la gobernación y nunca renunció a la gobernación, y opta nuevamente por renuncia de Ocaris, quien había sido el candidato electo en las primarias, y a su vez Ocaris se devuelve a su alcaldía, porque Juan Carlos Caldera, por las razones conocidas, también renunció, pese a haber sido electo en primaria, yo creo que tampoco es ninguna situación espectacular. Sí creo que por parte de Enrique Capriles ha sido una decisión riesgosa proponer su nombre para la gobernación del Estado, porque si bien tiene la posibilidad de ganar, también tiene la posibilidad de perder, porque eso es una circunstancia que se asume en cualquier proceso electoral. Otra pregunta de uno de nuestros televidentes, Hugo Navas de Puerto Ordaz, dice, bueno más bien es un planteamiento, luego de la aparición del chavismo, A.D. sufrió un descalabro. ¿Piensa que ahora los ayudó la mesa de la unidad? Bueno, nuestra situación de merma o de eventual crecimiento, desde el punto de vista electoral, no depende de la mesa, sino de nuestra propia actividad. Y por supuesto que no tenemos la fortaleza electoral que teníamos cuando solamente había en el espectro dos partidos políticos, que eran Acción Democrática y Copen. Hoy en un espectro electoral multipolar, donde hay muchos partidos, gracias exactamente a que Acción Democrática hizo lo posible porque hubiera democracia y hubiese partido, pues ahora la competencia es mucho más complicada, pero sin embargo para nosotros tenemos puestas todas nuestras esperanzas en los resultados que podamos obtener en esta campaña electoral. Por cierto, una campaña que va a estar dirigida hacia reconquistar el corazón de los adecos, a solicitar que los que por alguna razón fueron a respaldar otras opciones regresen a Acción Democrática a hacer el trabajo con nosotros. Bueno, éxito en la campaña. Agradecemos a Enredamos Ayub, Secretario General de Acción Democrática, por haber estado con nosotros en Entrevista a Venevisión.